¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video y bueno, estamos haciendo un podcast ¿Qué es lo que pasa con Edson Álvarez? Edson Álvarez parece indicar que todo, todo va hacia el Wolverhampton Sí, todo decían que el IATS estaba dispuesto a pagar los 15 millones de euros o dólares Lo que cuesta Edson Álvarez Pero al parecer los directivos de Inglaterra, o sea los del Wolverhampton Viajaron a tierras estadounidenses donde estaba concentrado en Copa Oro Para hacerse los servicios y convencer a la directiva de la América Y convencer al jugador de que vaya al Wolverhampton Ayer lo platicaba en el en vivo aquí mismo en el canal Y decía, el Wolverhampton porque no le conviene a Edson Álvarez Y yo lo decía porque el Wolverhampton terminó por llegar a unas instancias importantes en Europa Europa League va a entrar en la Copa, llegó a finales de Copa el año pasado, etcétera, etcétera En otros tipos de torneos donde el mismo Wolverhampton ya lo dijo Necesitamos tener una plantilla más vasta y con jugadores de calidad Y por eso es que nos acercamos a Edson Álvarez Yo creo que no le conviene Si nos vamos al tema del Ajax, es que en el Ajax lo que pasa ¿Qué es lo que pasa? En el Ajax es una liga de crecimiento, es una liga de preparación Es una liga donde vas a llegar y a lo mejor no vas a ser titular desde un principio Pero vas a entrar de lleno a la competencia con tus compañeros para un lugar Y ese lugar el día de mañana puede ser tuyo Hoy se va John De Ligue, entonces podría ocupar el lugar Edson Álvarez con el Ajax Y a 2-3 años puede ser vendido como lo está haciendo este jugador holandés Bueno, pues ya hemos visto bastantes jugadores salir del Ajax, salir del PSV a Eindhoven A otros equipos importantes, vamos a ver si el Chucky sale en este mercado o no Pero bueno, la liga holandesa es más de preparación La liga inglesa es para quien ya está preparado para el máximo nivel en Europa junto a España, etcétera, etcétera Por eso decíamos que lo de Diego Lainez era una equivocación haberse ido al equipo del Real Betis Porque ahí ya tenía que ir más preparado, tenía que ir más listo Y bueno, pues ahí está mi opinión sobre si Edson Álvarez va al Wolverhampton o no Yo creo que no le conviene, le conviene más ir al Ajax o a un equipo como el PSV En una liga de preparación A la liga española todavía no y a la liga inglesa todavía no La italiana todavía menos Entonces yo creo que ir a caer a la liga inglesa no le conviene Esa es mi parte, soy Netido Redondo Déjame tus comentarios aquí debajo a ver si estamos en acuerdo con esto Porque pues si es un tema delicado Al final de cuentas quien va a terminar decidiendo es el mismo Edson Álvarez Y la misma directiva de la América Ahí está, esa es mi opinión No olviden suscribirse y darle like al video Más al rato en radio estaremos para todos ustedes hablar de este tema un poquito más amplio Nos vemos en el próximo video No olviden suscribirse y darle like al video